¡Sí, el tren! ¡Sí, el tren! ¡No vamos a poner el cinturón de seguridad de nuevo, eh! ¡Otra vez por las dos! ¡Y vamos a viajar! ¡El tren! ¡El tren se va! ¡El tren se va! ¡Sacen los boletos! ¡Suban ya! ¡El tren! ¡El tren se va! ¡El tren se va! ¡Sacen los boletos! ¡Suban ya! ¡Suban ya! ¡El tren se va! ¡Corre el besito! ¡Corre por el campo! ¡Frena y se para! ¡Nuestra la estación! ¡Alí, aló! ¡Que sube el pancarpillo! ¡Alí, aló! ¡Sacen los boletos! ¡Sacen los boletos! ¡Corre por el campo! ¡Frena y se para! ¡Venga la estación! ¡Alí, aló! ¡Que sube el pancarpillo! ¡Alí, aló! ¡El tren se va! ¡El tren se va! ¡Alú! Y yo te alberto ¡Ah! ¡Ah! ¡Bestante! ¡Porto el cine de la luz! ¡Ah! 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 ¡Ari16! ¡Ah! na... ...con arrobing ...se va, ah! ¡Ah! Si, ¡Ah! 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 Una mujer también... ...o Me envuelvo sin motor Y después de tanto caminar Me voy con mi fe a descansar A ver que suya me falta Me voy con mi fe a descansar Me voy con mi fe a descansar A ver que suya me falta Me voy con mi fe a descansar ¡En nuestro pie! ¡Cógete de mí! ¡Vamos a jugar! ¡Que éramos un tren! ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Coge mi cintura! ¡Cojo la de Juan! ¡Todos enganchados que este tren se va! ¿A dónde va el tren? ¡Dígame señor! ¡A corre que corre hasta Champotón! Toca la campana, tintilintilín ¡Que este trenecito pronto va a salir! ¡Uh, uh, uh! ¡Chu, cu, chu, cu, chu! Va para Laredo, no lo sabes tú ¡No lo sabes tú! ¿Dónde va este tren? Va por sus carriles hasta Monterrey Todos los vagones apretados van Llevan pasajeros hasta la ciudad Es un trenecito viejo de vapor El que va adelante es el conductor Cógete con el tren ¡Vamos a jugar! ¡Quieramos un tren! ¡Chaca, chaca, chacaca! ¡Coge mi cintura! ¡Cojo la de Juan! Todos enganchados que este tren se va ¿A dónde va el tren? Dígame señor, a corre que corre hasta Champotón Toca la campana, tintilintilín, que este trenecito pronto va a salir Uh, 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 chucu, 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 va para Laredo, no lo sabes tú No lo sabes tú, ¿dónde va este tren? Va por sus carriles hasta Monterrey Todos los vagones apretados van, llevan pasajeros hasta la ciudad Es un trenecito viejo de vapor, el que va adelante es el conductor Uh, 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 chucu, chucu, chucu 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 Uh, uh, chucu, chucu, chucu